hola a todos bienvenidos a misteriosamente en este vídeo les traigo los 6 peces más venenosos del mundo que no conocías espero les guste número 6 blenido con colmillos el veneno del blenido de colmillos un pequeño pez de los arrecifes de coral del pacífico podría usarse como materia prima para un nuevo tipo de analgésico gracias a su composición única similar a la heroína estiman científicos australianos y británicos para sus depredadores el meiacantus es un bocado mucho más grande de lo que parece indicar su tamaño de entre 4 y 7 centímetros y su comportamiento temeroso al intentar atacarlo el blenido encaja sus dos colmillos perforados situados en su mantíbula inferior e inyecta su veneno la sustancia paraliza momentáneamente al atacante pero sin dolor a diferencia de los efectos de otros venenos conocidos número 5 pez cofre cornudo el pez cofre cornudo al que se conocía antes como pez toro posee una morfología muy singular su cuerpo en forma cúbica o cuadrada tiene dos protuberancias que sobresalen de su frente como supondrás de ahí toma su distintivo nombre los cuernos son más visibles en la etapa adulta y no en la juventud algunas veces pierden sus distintivos cuernos pero tienen la capacidad de recuperarlos como mecanismo de defensa o cuando se siente estresado el lactoria cornuta tiende a segregar una sustancia viscosa que resulta ser una toxina venenosa para otros peces e incluso para ejemplares de su misma especie número 4 cara de zorro es un pez muy resistente y son muy buenos inquilinos en acuarios de casa se trata de una especie muy tranquila excepto cuando están alojados con otros de la misma especie el foxfase puede alojarse con peces más agresivos ya que los depredadores tienden a dejarlo solo debido a sus espinas dorsales venenosas si es bien alimentado seguramente no molestará nuestros corales e invertebrados la dieta foxfase consiste en una variedad de verduras frescas y especies indeseables de algas número 3 neoclinus blanchardi es un pez feroz de gran boca con comportamiento territorial agresivo la boca puede abrirse hasta 30 centímetros habitan frente a las costas de américa del norte y pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de largo viviendo en profundidades que van desde 3 hasta 73 metros las batallas consisten únicamente en una medición de sus opérculos desplegables de forma que el ganador será el que tenga los opérculos y la mandíbula más grande número 2 pez araña pez araña mide alrededor de 30 centímetros y se encuentra en el océano atlántico y en el mar mediterráneo permanece quieto en fondos arenosos esperando a sus presas tiene espinas venenosas en su parte superior y la toxina que inyecta causa un dolor intenso seguido de mareos y calambres musculares es potencialmente peligroso para los bañistas que pueden pisarlo en la playa y para los pescadores cuando lo enganchan del anzuelo número 1 pez globo los biólogos creen que el pez globo desarrolló su famosa habilidad para inflarse debido a que su estilo para nadar es lento y torpe eso nos hace vulnerables frente a los depredadores en lugar de escapar el pez globo utiliza su elástico estómago y su capacidad de ingerir rápidamente grandes cantidades de agua e incluso de aire si es necesario para que se convierta en una bola prácticamente increíble que dobla varias veces su tamaño normal algunas especies también tienen espinas en la piel para evitar ser comidas un depredador que logra atrapar a un pez globo antes de que se infle no se sentirá afortunado por mucho tiempo casi todos los peces globo contienen petrodotoxina una sustancia que hace que el pez globo tenga un sabor muy desagradable a menudo letal para los peces